La Administración Municipal de Arauca a través de la Secretaría de Salud Municipal iniciaron la campaña educativa que la comunidad cumpla con los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. También se entregaron tapabocas y se realizó una desinfección en el sector comercio. En este momento nosotros estamos empezando ya a iniciar tipos de acciones que como lo dijo nuestro señor alcalde, un consejo de seguridad surgieron. Uno de ellos es la educación que estamos haciendo en toda la comunidad y otro muy importante que competa la Secretaría de Salud Municipal y es la verificación de los protocolos de bioseguridad de todos estos establecimientos del sector que aperturamos hace algunos meses. Vamos a verificar de primera mano en campo de que estén cumpliendo con esos protocolos de bioseguridad pero el hecho no es hacerlo de manera restrictiva, el hecho es educar a la población, educarlo para que cumplan con estos protocolos de bioseguridad y evitar el contagio en nuestra población. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, fue el encargado de dar apertura a la campaña educativa desde el Parque Simón Bolívar. Esta medida surge de un consejo de seguridad, unas recomendaciones que hace la Unidad Administrativa Especial de Salud para reducir estas estadísticas del contagio de COVID-19. Aquí estamos la institucionalidad, aquí está la Unidad Administrativa Especial de Salud, está la Armada, está el Ejército, está la Policía Nacional, está la Secretaría de Salud del municipio de Arauca, están fundaciones, está un grupo de docentes, empresa privada. Queremos llegar a las calles, queremos hacer pedagogía, queremos educar a los araucanos de cómo debe ser nuestro comportamiento respecto al COVID-19. Queremos, repito, disminuir estas estadísticas que no nos están beneficiando. Vamos a hacer desinfección también en los diferentes lugares, ya de eso les va a hablar el Secretario de Salud. Estamos practicando más pruebas porque de esta manera, con pedagogía, salir a las calles, hacer desinfección, aumentar el número de pruebas, las estadísticas se van a reducir. Importantísimo el compromiso de la comunidad. Si bien es cierto, vamos a salir a las calles, vamos a educar, es el compromiso de cada uno que este virus lo combatimos y lo acabamos, si cada uno pone en práctica el autocuidado. El burgo maestro dijo que se verificará si los establecimientos comerciales están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Vamos a visitar el comercio, vamos a verificar los protocolos de bioseguridad. En su momento, para abrir el establecimiento de comercio, presentaron el protocolo, se verificó que efectivamente estaba bien, ahora vamos a verificar que efectivamente se está cumpliendo, que los establecimientos de comercio están cumpliendo con esas medidas. También se supervisará a los restaurantes que fueron habilitados para abrir sus puertas. Ese es el trabajo que vamos a hacer, se les dio la libertad, queremos mejorar la economía, queremos que las personas tengan una entrada para mejorar su calidad de vida y el trabajo de hoy consiste en eso, en verificar si los restaurantes, los almacenes, en fin, los establecimientos de comercio están cumpliendo con el protocolo que presentaron a la Administración Municipal. Por último, sostuvo que se realizará una desinfección en el sector comercio con el fin de combatir el virus del COVID-19. Van a ser desinfecciones, aquí está comprometido también, valga aclarar, el cuerpo de bomberos, la Unidad Administrativa Especial de Salud, en SERPA, la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio también se vinculó a esta importante jornada. La campaña educativa inició desde el Parque Simón Bolívar hasta el Colegio Nacional Simón Bolívar del municipio de Arauca.